No señor, no señor Quieto toda la tarde intentando que se dé usted cuenta Trato de sonreírle y usted no deja de provocarme Se diría que está usted ciego, quizás acaso me tenga miedo Señor violento, tiré el escudo, lo que hace falta se lo aseguro No se fije en mi aspecto, mire por dentro, verá que no se quema Vamos señor violento, haga un intento, no me rompa el esquema Se diría que está usted ciego, quizás acaso me tenga miedo No señor, no pienso seguir su juego No señor, a mi no me da usted miedo No señor, no quiero hacer su guerra Llevo toda la tarde intentando que se dé usted cuenta Trato de sonreírle y usted no deja de provocarme Se diría que está usted ciego, porque se empeña en tenerme miedo Señor violento, tiré su escudo, lo que hace falta se lo aseguro No señor, no pienso seguir su juego No señor, a mi no me da usted miedo No señor, no señor 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde Solo puede ver el video Gracias por ver el video destruiré Sí Inventaré Mi leyenda Gracias por ver el video 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 La mañana Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!